Muy buenas, esta es la mejor comida para consumo propio en palia y estamos hablando de estos tarros de conservas de justamente estos de aquí y en este caso uso los de tomates pero podéis usar el que queráis y mirad cuánta concentración da cada uno de estos, da 135 puntos de concentración cada uno y se hacen en este tarros de conservas de justamente aquí vale y lo único que tenéis que hacer para hacer estos tarros de conservas es colocar uno del vegetal que sea por ejemplo tomate, patata, cebolla, lo que sea y se hacen prácticamente solos por un coste muy bajo un tomate cuesta 23 monedas y cada tomate te da uno de estos que son 135 puntos de concentración es muy fácil de hacer prácticamente se hace solo, tú colocas aquí los tomates y se van haciendo un montón de ellos y además dan muchísima concentración para lo poco que cuestan, así que esta es la mejor comida y lo podéis hacer para lo que sea con cebollas, con zanahorias, cada uno según el valor que tenga la fruta que uséis pues da más o menos concentración así que es bastante equilibrado de igual que uséis, lo único que como veis pues a lo mejor las patatas tardan un poquito más que los tomates y aún así los tomates pues como veis dan bastante concentración, como veis pues es la mejor manera y este tarros de conservas para quien no lo sepa se consigue en Badru, aquí te lo muestro aquí en Badru si abrimos su tienda podremos encontrar esta receta vale justamente aquí de este tarros de conservas lo único que tendréis que subir un par de niveles, si mal no recuerdo esto era en torno a nivel 7, nivel 6 era más o menos en estos niveles, si no es muy cercano, ya justamente cuando te toca estas regaderas y estas azadas de hierro pues aquí es donde encontráis este tarros de conservas, cuesta 2500 de oros y hacerlo relativamente fácil te cuesta un poquito de ablo, lingote de hierro y tela, pero como veis son todo ventajas porque esto hará que tengas comida de sobra y que se haga prácticamente sola y por muy poco precio, así que hacerlo cuanto antes es